Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Realigieron a Santos. Líderes de partidos de la unidad nacional reclaman como suyo el triunfo del candidato presidente. El Centro Democrático. Los seguidores de Oscar Iván Zuluaga en Cali experimentaron dolor por una derrota que no esperaban. En la segunda vuelta votaron más. En Cali el abstencionismo bajó un 10%. Votaron 622.948 personas. Como en familia. Las esposas y los padres de los jugadores de la selección Colombia disfrutaron del buen comienzo de la selección en el mundial. Trabajos de la selección. En la sede de Cotilla el equipo nacional regresó a trabajos para el juego frente a Costa de Marfil. Quinto día del mundial. ¿Qué le ha gustado hasta el momento de la Copa Mundo de Brasil 2014? 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Feliz semana. Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. Una vez conocido el triunfo del presidente Juan Manuel Santos, líderes de los diferentes partidos reclamaron una victoria que demostró que para la segunda vuelta las alianzas políticas dieron los resultados esperados. Ese triunfo de Juan Manuel Santos es de alguna u otra forma producto de la maquinaria tradicional. Una maquinaria que le tocó acelerar a fondo para revertir los resultados. Hoy no nos confiamos y fuera de eso fuimos a visitar a la gente, a nuestros líderes, a nuestros ciudadanos, a contarles por qué era tan importante la paz para este país. Tuvimos que replantear las cosas. Creo que se notó inmediatamente y rápidamente se notó el cambio en las tendencias. Yo creo que el presidente tiene que estar muy orgulloso y contento del apoyo que recibió por parte de la gente del Valle y de Cali en general. Y es que algunos dicen que los dejaron solos y ahora con razón sacan pecho. Aquí no, las chequeras que tanto rondan por ahí, tanto halago burocrático no pudieron con el sentimiento de un pueblo. El tema de la paz fue clave en los resultados. La paz trae el dinero y ese dinero es prosperidad en educación, en vivienda, en salud, bueno en infinidad de cosas que se van a representar en este próximo gobierno. En el Valle, uno de los departamentos en donde el presidente Santos sacó las mayores diferencias, ahora esperan la inversión. El presidente Santos nos ha dado bastante, pero nos tiene que dar mucho más para el desarrollo de esta región. Y nuestro periodista Oscar López nos cuenta cómo se experimentó el dolor de la derrota del candidato Zuluaga en la sede del Centro Democrático en Cali. Cara larga y una fiesta que se desmontó sobre la marcha fue la nota predominante en la sede de la campaña Oscar Iván Zuluaga en el sur de Cali. De los primeros boletines triunfalistas se pasó en el fortín del Centro Democrático al desazón, propio de quien pierde una campaña y más en la distancia. Pues yo aprendí en mi vida de torero que hay que reponerse de las derrotas y yo creo que esto igual que debe ser igual en la política, no siempre los políticos ganan. Dirigentes con recorrido político y que estuvieron con la campaña de Zuluaga explicaron y analizaron esta derrota. Las alianzas que se presentaron en el último momento fueron decisivas. Nos preocupaba un poco el tema de lo de algunos temas como lo de las viviendas gratis para algunos colombianos. La gente estaba pensando en muchos de los barrios de Cali que votar por el candidato Santos era adquirir una vivienda nueva. Creo que el presidente Santos ha ganado porque ha utilizado todo su mecanismo de la maquinaria estatal, su servicio de su candidatura y hoy ha impuesto por encima de ese sentimiento nacional que representaba a Óscar Iván Zuluaga su poder para llegar a reelegirse. Aunque levemente el abstencionismo bajó en la segunda vuelta presidencial, se registraron dos millones de votantes más con respecto a los anteriores comicios. Para votar no hay impedimento y eso fue lo que demostró esta señora quien a sus 92 años de edad, tal y como lo ha hecho en los últimos 60, participó eligiendo al candidato de su preferencia. ¿Usted libera a lo conservadora? Ah, conservadora hasta que no más. ¿Conservadora y siempre ha votado por los conservadores? Sí, sí, sí. En la jornada electoral en Cali se dividió un pulso entre los partidos de fútbol y las urnas que a la postre quedó empatado, pues muchos madrugaron a votar para no perderse el calendario mundialista. Primero a ver fútbol, después a votar y a seguir viendo fútbol. En esta oportunidad no hubo las aglomeraciones de última hora de otras elecciones y en puestos como el del Colegio Caldas en el barrio Nueva Granada, en el que a las 3 y 30 de la tarde se registraban 2.412 votos en las 17 mesas de los 5.500 del total del lugar, se registró bastante calma. En otro puesto, como el de siglo de la jornada, cerró con un promedio de 150 votos por urna. En Cali, con 375.371 votos, ganó Juan Manuel Santos, frente a 202.793 de Oscar Iván Zuluaga. El porcentaje de participación estuvo en el 40.29 del potencial electoral. En el Valle del Cauca, con 827.433 votos, ganó Juan Manuel Santos, frente a 459.820 de Zuluaga. El extensionismo fue menor, con un 42.80%. Y los empresarios explicaron el espaldarazo de la región al presidente candidato en la amplia inversión de recursos durante su mandato. El presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos y exgobernador del Valle, Francisco José Lurido, asegura que las inversiones que se realizaron en el periodo presidencial que termina Santos fue bueno para el departamento. Sin embargo, debe ser más contundente, ya que esta región le dio el apoyo para que continúe con su mandato. Ya habló el pueblo, ahora el gobernante tiene que actuar, el gobernante tiene que mostrar su dinámica y ayudarnos, ayudarnos para que este departamento, el Valle del Cauca, sea un departamento exportador. Asegura Lurido que el valle debe ser más dinámico en su economía y eso se consigue con el apoyo del gobierno nacional. Necesitamos tener una agricultura mucho más dinámica en el departamento, una agricultura que de verdad sea el nuevo foco, la nueva dinámica de este departamento. Para el presidente de la Asociación Nacional de Industriales en el Valle, Gabriel Velasco, Santos deberá apostarle a la competitividad de la región, progresando la transformación del puerto de Buenaventura. Creemos que hay que incentivar, como uno de los objetivos fundamentales, la creación y construcción de empresas en el Pacífico colombiano, que es de suma importancia. En la medida que el Pacífico colombiano se genere asentamiento de compañías, pues va a haber un entorno social más favorable y un medio ambiente, digamos, para generar la sostenibilidad de la región y evitar ese desplazamiento. Terminar la vía Buenaventura, realizar alianzas entre el sector público y el privado y la aprobación del contrato plan son algunas de las peticiones que harán los empresarios al presidente Santos. Cabe resaltar que la votación que consiguió el presidente superó el 60% en el departamento del Valle. Y pasando a otro tema, la Fiscalía presenta a esta hora las pruebas contra el único detenido por la muerte de la niña Jaqueline Velasco, cuyos restos fueron hallados en abril en zona rural de Palmira. En la audiencia, el fiscal del caso presentó las pruebas contra Óscar Eduardo Cadavid. Entre ellas se encuentra la identificación de los restos óseos hallados en Palmira y el análisis de unos cabellos encontrados en un vehículo del acusado que resultó positivo. Sobre prueba de ADN a cuatro cabellos, aquí se determinó que sí correspondía a un ser humano. Elementos pilosos encontrados, por supuesto, como ya se viene plasmando en distintas pruebas ya practicadas dentro del vehículo que conducía el acusado el día de los hechos. El fiscal también reveló que la Fiscalía en Palmira adelanta otro proceso contra Cadavid por el presunto delito de homicidio, luego de que Medicina Legal corroborara que los restos hallados en ese municipio sí pertenecían a la menor. Que adelanta la Fiscalía 147, seccional del Palmira, por el presunto delito de homicidio. Yaqueline Velasco fue reportada como desaparecida el 7 de septiembre del año 2012. Las autoridades detuvieron en el centro del Valle a dos hombres que serían los responsables de amenazar y extorsionar a comerciantes en el centro del departamento. Luego de varios meses de inteligencia, la Policía del Valle logró la captura de dos presuntos delincuentes que pertenecerían a la banda criminal de los rastrojos. Se trata de Andrés Mauricio Hernández, conocido con el alias de Caregallo, y Edison Marín, conocido con el alias de Carevieja. Los dos detenidos tenían su área de influencia en los departamentos del Valle y Quindío. El procedimiento policial se realizó en una vivienda del barrio Nuevo Horizonte de Tuluá. Una vez estas personas son buscadas en el área donde actúan, directamente se dispersan, escondiéndose en comunidades tranquilas. Asimismo, en comunidades tranquilas donde inician con su carrera criminal y posteriormente invadiendo esos sectores. Estos hombres eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y extorsión. Autónomas English Summer Camp, campamento de verano para aprender inglés. Actividades deportivas, artísticas, ecológicas y culturales para aprender inglés de manera divertida. Julio 2 al 25, para niños de 5 a 12 años. Informes al 318-800, extensión 11915 y 11125. Universidad Autónoma de Occidente. Apreciado contribuyente de impuesto predial. Recuerde, solo hasta el 27 de junio, pague la vigencia 2014 sin intereses por mora o pague el segundo trimestre de 2014 con el 2% de descuento. Aniversario multifamiliar del 30 de mayo al 18 de junio. Productos desde 450 hasta 1990 y descuento del 50%. Aprovecha y redime tus puntos. Panela la Palestina. 100 años construyendo historia y manteniendo tradición en el Valle del Cauca con productos de la más alta calidad y pureza. Panela la Palestina. Puro alimento natural. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co AKT es Colombia. Por la compra de una AKT o TBS durante el mes de junio, participa en el sorteo de uno de nuestros 10 combos futboleros. Negocio socio, yeah. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada y así conseguir todo lo que necesito por mis propios medios. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Y es Cali, es Cali, es Cali, es nuestra ciudad. Y lo que aporto se hace verdad, se ven las obras del bienestar. Buscándole a Cali vivimos mejor. Y Cali hoy se paga pagar. Salud y colegio se hacen verdad. Los parques con luces se pueden gozar. Poniendo mi parte vamos a ganar. Cali hoy se paga pagar. Cali da, una ciudad para todos. Los giros en Supergiro son más cómodos, más rápidos, más seguros y con mejores horarios. ¿Para qué giros cuando hay Supergiro? Cali. 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 Pide el conocimiento Construye tu vida Universidad Autónoma de Occidente Stop Jeans presenta A Jessica Cedienne I can't keep my eyes Of the way I'm moving You and I gonna get Reductor Stop Los Jeans de la Orma Perfect Certifíquese como auxiliar en enfermería Con los mejores Especialícese en cuidados intensivos Unidad quirúrgica y salud ocupacional Certificados por Icontec en ISO 9001 En las normas NTC 5555-5663 PBX 485-2402 Colombia tendrá un gran equipo en el Mundial Así como el gran equipo que tendrá el noticiero 90 minutos En Brasil 2014 Y ahora seguimos con la mejor información deportiva aquí en 90 minutos Así es Ángela, avanza el Mundial Brasil 2014 Y todavía tenemos los ecos de la celebración del triunfo colombiano Con eso comenzamos Carlos Plaza, buenas tardes Ángela y Rodolfo, muy buenas tardes Y como usted lo dice, sí siguen los ecos del exitoso debut de la Selección Colombia en Brasil 2014 Los familiares, las esposas y los hijos Fueron el premio emocional que recibieron los integrantes de la Selección Colombia Con esta información vamos a Sao Pablo Brasil con Beatriz Ramírez Muy buenas tardes Beatriz Hola, qué tal, muy buenas tardes Los saludos desde la Avenida Paulista Una de las principales avenidas del centro de la ciudad de Sao Pablo Empezamos con buenas noticias para nuestra selección Y bastante motivadoras Después del juego donde ganaron con Grecia 3 a 0 en Belo Horizonte Recibieron una grata sorpresa La visita de sus familiares Una vez terminado el partido A los hinchas inseparables se les dijo que había que esperar El socio de la selección que los llevó a Brasil les tenía una sorpresa Uno a uno fueron apareciendo los héroes de la primera jornada mundialista de Colombia El capitán Mario Alberto Yepes reclamaba a su pequeño Valentino a quien no veía desde hace cuatro semanas Pero antes, el reencuentro con su esposa Carolina Fue muy emocionante y al mismo tiempo muy duro Porque sobre todo los niños chiquitos no se querían despegar de los papás Entonces por un lado fue lindísimo Pero por el otro lado fue triste despedirse tan rápido después de haberlos dejado ver tanto tiempo Al mismo tiempo otro encuentro emotivo El de Jackson Martínez con sus padres Orlando y Ernest Antes de la despedida Los abrazos y consejos al oído del chachachá original Le dije que tuviera tranquilidad De que en cualquier momento se iba a llegar la oportunidad de que la portería se abriera Para que él también pudiera marcar goles Y cerca de esta familia del Chocó una de Urabá Camilo Zúñiga al lado de sus tres mujeres María Eugenia la madre, María Angélica su esposa y su pequeña Sofía Lo primero que hicimos fue felicitarlo por el partido que se jugó Porque se jugó súper bien Venía de una lesión y teníamos mucha expectativa con este partido Porque hace mucho no jugaba a los 90 minutos Cuando todos creían que no faltaba nadie por salir De repente apareció el tigre ausente Barbado y con expresión aún nostálgica Salió para saludar a las familias Y consentir en público a su pequeña Dominique y a su esposa Lorely El encuentro no duró mucho tiempo Tanto jugadores como familias tenían que regresar de inmediato a sus sitios de concentración Pero aunque fueron sólo unos minutos Para todos quedó claro que familia es familia y cariño es cariño Y de la motivación que tiene la Tricolor Nacional con la visita de los familiares Vamos de nuevo a Sao Paulo con Veratrés Ramírez Para que nos cuente cómo está el ambiente de los hinchas colombianos Ya pensando en Costa de Marfil 90 minutos conversó con algunos aficionados de la selección de Grecia Y por supuesto de nuestra selección Colombia Sobre los próximos rivales Y estas fueron sus impresiones El 3 a 0 del sábado pasado entusiasmó a la hinchada colombiana Pero quieren que los jugadores mantengan los pies en la tierra para los siguientes encuentros Un buen inicio Nos ilusiona Pero hay que mirar las cosas con respeto No todo el mundo puede irse con la idea de que ya pasábamos, ganamos todo Con respeto Es un poco difícil Pero yo sé que con la garra y las ganas Y el ánimo que nos ha dado este partido Vamos a salir adelante ¿Y cuál será el resultado? Con Costa de Marfil 2-0 puede ser Los más de 20.000 colombianos que han hecho que la selección se sienta como local Seguirán acompañándolos en Brasilia y Cubiaba esperando más triunfos A partir de las 3 y media de la tarde Nuestra selección Colombia continuará con sus entrenamientos Porque se prepara para su próximo encuentro con Costa de Marfil en Brasilia Y estaremos muy pendientes de la recuperación de Carlos Baca Quien se lesionó en uno de los entrenamientos Luego de patear fuertemente el balón Esto es todo por el momento Soy Beatriz Ramírez de Beite Internacional Para 90 Minutos Feliz tarde Los caleños se volcaron a disfrutar de los partidos del mundial En los 5 puntos donde la alcaldía y en Cali Instalaron pantallas y graderías para que la gente disfrutara de este espectáculo deportivo Y así fue Los caleños desbordaron toda su alegría y patriotismo Y celebraron el primer triunfo de la selección colombiana La gente de aquí participando como nunca Bellísimo Estamos muy contentos de eso Por haberle dado la oportunidad a la gente de Cali que disfrute de esta manera Los partidos podrán apreciarse en las pantallas gigantes ubicadas en la plazoleta del canto En el estadio de software Parque de la Flora Plazoleta Colegio Compartir en el distrito de Agua Blanca Y en la unidad deportiva Jaime Aparicio contigo al veloso La verdad es que hay que felicitar a la alcaldía por esto Porque es como una fiesta Una fiesta para la comunidad Y así nos integramos y nos unimos y la pasamos bien Es lo mejor la cultura ciudadana Eso es lo mejor Gracias Cali Los 64 partidos podrán disfrutarse en directo de manera gratuita en estos estadios itinerantes que se organizaron en la ciudad Escuela de Aviación del Pacífico Certificados en las normas ISO 9001 Haz parte de nuestra gran familia aérea en nuestros programas Piloto comercial o privado de avión o helicóptero Auxiliar de servicio a bordo Técnico de mantenimiento de aviones o helicópteros Despachador de aeronaves Inscríbete ahora mismo Cali 665-3333 Pereira 314-2675 Durante el Mundial Tu mejor jugada Será disfrutar todos los partidos En un ambiente seguro y familiar Lleno de gratas sorpresas Con la mejor ubicación Acuarela Centro Comercial Una alternativa diferente Para comprar al sur de Cali Carrera 80 número 13A 261 Quintas de Don Simón Disfrutar todos los partidos En un ambiente seguro y familiar Lleno de gratas sorpresas Con la mejor ubicación Acuarela Centro Comercial Una alternativa diferente Para comprar al sur de Cali Carrera 80 número 13A 261 Si son Quintas de Don Simón Ma che cosa succede? Oh... Puedo fare questi fili? Si perde un sacco di tempo Tranquilla ma Dovrebbe essere come in Sud America C'è una compagnia di telecomunicazioni Che offre ai cittadini Dei servizi internet fantastici Puoi pagare le tasse Fare certificazioni Addirittura Connetarti direttamente Con il governo Grazie a le reti sociali Durante tutto il giorno Bah... Ma in Sud America O in Europa? In Sud America Ma in Sud America Addirittura i cittadini Possono partecipare A le decisioni del governo Sala Comunque ci trasferiamo in Sud America Ci trasferiamo in Sud America Ok Ci apriamo un restaurante Crealo Esto sta pasando in Colombia Y UNE lo sta haciendo realidad En equipo con los que creen Y sueñan Con un mejor país UNE AKT es Colombia Por la compra de una AKT O TBS durante el mes de junio Participa en el sorteo De uno de nuestros 10 combos futboleros Negocio socio, yeah Los colombianos son como mi café ¡Aguila, no! Unos oscuros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor ¡Colombia! ¡Tomemonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Aguila Roja! ¡Tomemonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Los giros en Supergiro son más cómodos Más rápidos Más seguros Y con mejores horarios ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¡Dari, Dari, Dari! Solo un momento, Dari Dulce, fresco y delicioso ¡Dari, Dari! ¿Qué sorprende comparte un rico helado en Dari? ¡Date un gusto, Dari! ¡Dari, Dari! ¡Nos vemos en Dari! ¡Dari, Dari, Dari! Elige seguir creciendo. Posgrados. Universidad Autónoma de Occidente. En Prepago Claro todos los días son caros. Porque con mis recargas desde mil pesos todos los días recibo 50% más. Entre más recargues, más cargas recibes. Prepago Claro. El prepago como me gusta. El prepago que rinde más. Si usted es víctima de abuso de fuerza pública, accidente por mal estado de vías o negligencia médica, Demande. No pague las consecuencias. Duque y Fernández Abogados. 880-4444. Llegó el momento de pasar unas vacaciones diferentes. Aprende de cine, publicidad, diseño y periodismo de manera divertida y conociendo muchos amigos y con los que más saben de comunicación. Campamento de verano, Comunicampus. Inscripciones abiertas, julio 14 al 23. Informes 318-800, extensión 11-510, Universidad Autónoma de Occidente. Mamá y papá merecen el regalo perfecto. Y la pasarela te lo garantiza. Compra en la pasarela entre el 29 de abril y el 21 de junio. Inscribe tus facturas en el centro de servicios Tecnoguía. Y podrás ganar un espectacular centro de entretenimiento, dos tablets o un todo en uno. Para que disfrutes con mamá y papá del regalo perfecto. Regresamos con más información deportiva y vamos de inmediato a Sao Paulo de nuevo con JJ Miranda que está donde trabaja la Selección Colombia. Hola, saludo cordial. Estamos en la concentración de Cotía donde está trabajando la Selección Colombia previo al partido ante Costa de Martil. Al fondo está el equipo que dirige el profesor José Pekerman en este lugar en el que muy cerca a la ciudad de Sao Paulo se han concentrado los muchachos. Colombia, por supuesto, como ustedes ya lo saben, no ha confirmado aún el tema de nómina para nada y se espera, por supuesto, conocer la decisión del técnico José Pekerman en torno a cuál será el equipo inicialista para el juego del próximo jueves. Voy a llamar a Mauricio Correa, que es el jefe de prensa de la Selección Colombia. Mauricio, voy a preguntarle más o menos el itinerario que va a haber de aquí hasta el partido del próximo jueves de Colombia, ¿cuál va a ser? Bueno, la Selección trabaja hoy, luego el martes sobre las 10 de la mañana hará su último entrenamiento aquí en Cotía. Se estará desplazando a Brasilia sobre las 4 de la tarde. Allá tendrá el miércoles el entrenamiento oficial sobre las 12 y cuarto y obviamente el jueves ya el partido, el segundo contra Costa de Marfil. Mauricio, muchas gracias. A ustedes. Muy amable. A Mauricio Correa, que es el jefe de prensa de la Selección Colombia, aquí en esta concentración en la que está trabajando el equipo nacional, pensando ya en lo que va a ser el juego ante Costa de Marfil, luego del excelente debut nacional ante los griegos. Un abrazo. Gracias, Jota, lo mismo. Y ahora vamos con Gonzalo Hernández, nuestro colega periodista, que nos analiza los triunfos de Argentina y Francia, selecciones que debutaron. Deja una superioridad inmensa de Francia, que sigue siendo uno de los grandes favoritos a quedarse con el título del Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Una Francia que marcó una diferencia grande, primero, por la clase de jugadores que tiene y el fútbol que planteó. Y, en segundo lugar, por la debilidad, pienso yo, del equipo de Honduras. No tuvo Ecuador, pues digamos, la resolución en el momento preciso. No tuvo Ecuador la tranquilidad y la definición en el momento oportuno para quedarse con el resultado. Y, al final, en una jugada donde Ecuador plantea un ataque, en un contragolpe termina perdiendo en el último minuto. Si no funciona Messi en Argentina, no funciona nadie. Creo que se le prende la lámpara a Leo Messi y, al final, termina Argentina ganando un partido supremamente difícil. Es casi que una incógnita, una expectativa de qué puede ser capaz Estados Unidos en este campeonato del mundo. Cuando, reitero, frente a un gana que es el típico fútbol africano, un fútbol con fuerza, un fútbol con habilidad, pero, reitero, creo que gana no es más que equipos como Nigeria y como Camerún. Yo creo que aquí no va a tener ningún inconveniente un equipo como Nigeria, reitero, de los poderosos del fútbol africano en pasar por encima de un equipo tan pobre como el equipo de Irán. Estamos hoy en el quinto día de la Copa Mundo Brasil 2014 y le preguntamos a los caleños qué le ha gustado hasta el momento del Mundial. Me ha parecido un Mundial muy excelente, se ve muy buen fútbol y Colombia lo máximo. Fue maravilloso, yo creo que era lo que todos los colombianos esperábamos de la selección Colombia. Bueno, pero los colombianos no creo que estamos todavía preparados por un Mundial, por los eventos que sucedieron el sábado cuando ganó Colombia. Brasil 2014 me ha parecido muy bueno, con una muy buena intervención de Colombia. Qué lástima que Ecuador perdió un partido que lo tenía ganado. Una cosa espectacular es que hemos visto en Colombia. Estoy muy orgullosa. Ah, no, el Mundial es lo mejor. Y yo sé que Colombia va a ser protagonista en este Mundial. Los jugadores, sí, los jugadores. Une mucho al mundo, ¿no? Ahí ya no importa clases, razas, equipos, sino que todos como concentrados en lo mismo. Está muy bueno, hasta ahora está bueno. Pero el triunfo de Colombia... Ah, súper excelente. Pues ya el primer partido ya ganamos 3-0. Y pues en general me ha parecido muy chévere. 41 goles en 12 partidos arroja hasta el momento la Copa Mundo Brasil 2014, sumando la goleada de esta mañana de Alemania a Portugal. En el estadio Arena Fontenov a los teutones fueron una aplanadora ante los lusitanos. El 1-0 para los alemanes lo marcó de tiro penal Thomas Müller sobre el minuto 12 del partido. El segundo lo convirtió de cabeza Hummel, superando en el salto a Pepe, quien fue expulsado. Finalizando el periodo inicial, repitió Müller para el 3-0 de los alemanes ante la selección de Cristiano Ronaldo. Y el 4-0 de nuevo con Thomas Müller, con su tripleta personal, ratificando el favoritismo de los semanes al título de la Copa Mundo de Brasil 2014. Esta tarde los Juegos Irán-Nigeria y Gana-Estados Unidos completan la jornada quinta del Mundial. Rodolfo y Ángela con más información. Muchas gracias, Carlos. Todo por hoy en 90 Minutos. La invitación es para que en punto de la 1 de la tarde mañana nos acompañe con más noticias en 90 Minutos. Hasta entonces y una feliz tarde. ¡Gracias!